¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita a cenar, de las músicas llamar Siete días preparándolo, siempre en la misma situación Sola, llorándote y amándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si estás junto a ti Sí, mi amor Dime si estabas besada Sola, sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío déjala Amor mío déjala ¿Qué puede tener ella? Ay, que no tenga yo ¿Qué puede darte ella? Ay, dímelo Amor mío déjala Amor mío déjala Dime si estás junto a ti Dime si estabas besada No sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Estrolla, llorando hasta el amanecer Estoy llorando de mi vida así Sola, llorándote y amándote Amor mío déjala ¿Cómo dice? Amor mío déjala Que puede tener ella, ay que no tenga yo Que puede darte ella, ay dímelo Amor mío, déjala Amor mío, ay que rico Que puede tener ella, ay que no tenga yo Que puede darte ella, ay dímelo Que puede tener ella, ay que no tenga yo Déjala, no sé lo que tiene Déjala, no sé si es que ella quiere Déjala, pero te estoy esperando Hasta que no tenga yo Déjala, tú te quedas Déjala, yo te hecha Déjala, aquí con mi corazón Que te espero no para el resto de tu corazón Que puede tener ella, ay que no tenga yo Déjala, déjala Déjala, déjala Déjala, déjala No te quiero compartir Lo que yo quiero que te alejes de ella No quiero problemas, si quiero río Así que no me toques lo que ya es río No te quiero compartir Lo que yo quiero que te alejes de ella Yo lo que quiero es que te alejes de ella Mírame, mírame, mírame Para ti me puse bella Te quiero compartir Lo que yo quiero que te alejes de ella Sueño contigo, que eres mío Acuerdo Acuerdo Como Chinortis Sonidos Si Producción de Chinorti para ti, mi amor Acuerdo ¿Dónde está mi gente? ¡Moyo, mambo, una duña! ¡Chunda, buithecita! ¡Ahí, ahí! ¡Viva bandita! 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 Déjala, déjala, déjala